Bueno Maribel, un abrazo muy especial para usted, por supuesto para toda la comunidad que nos ve y que sigue el medio de comunicación local Corpagoa TV y el noticiero. Bueno, nosotros como administración municipal, acatando las recomendaciones, las sugerencias y las resoluciones del gobierno nacional y departamental, pues seguimos en la misma tónica, de no permitir las actividades de Halloween, de aglomeración de niños y donde ellos puedan salir a pedir los dulces que normalmente se hacía cada año. Estamos invitando a que este Halloween lo celebren en casa con familia, con los padres, que lo celebren con sus integrantes más cercanos y que puedan estar disfrutándolo en una calurosa casa, en una calurosa sala compartiendo en familia. Y que nosotros pues seguimos haciendo ese llamado para que los comerciantes del municipio pues seamos prudentes y responsables para que no les demos en este año estos dulces a estos niños para evitar ese riesgo de pasar confites dulces de una mano a otra para que el riesgo no se nos aumente. Estas son las medidas que nosotros en nuestro municipio pues estamos tomando, pero la invitación es a que los comerciantes tomemos conciencia en cuidar a nuestros niños.